Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Durante los últimos días he encontrado esta noticia sobre este programa que se llama Juego de Calamar. Y realmente es muy popular en todas las partes, pero para este programa no lo sé porque no estoy familiar con este concepto. Tengo muchas ganas de ver este programa, particularmente porque este programa, no lo sé, parece que la historia detrás es muy parecida de varios libros y programas y películas con, no lo sé, el juego más peligroso y los juegos de hambre. Así que tengo muchas ganas de ver este programa, pero parece que este programa es bien, no lo sé, controversial en España. Ya sabrán de lo que les estamos hablando, la serie de moda entre los adultos, pero también entre los niños, con un pequeño matiz. El Juego de Calamar no está recomendada para menores de 16 años. ¿Dejarían a sus hijos verla? Diría que no, obviamente, que en mi casa por lo menos no, que no la viese. No me importaría que se viese, la verdad, la serie. Yo la he visto y no me parece nada bien. Me preocupa mucho porque los juegos con esa edad, hay que estar muy encima de ellos. Al final son juegos de niños, ¿no? Lo normal es que se juegue a eso en el colegio. Entonces es un poco absurdo polemizarlo de esa forma, yo creo. No creo que sea muy acorde, desde luego, para ningún niño. Y más cuando pueden tener patrones que ellos pueden imitar. Las redes sociales lo propagan como si fuera un chiste o una broma, y claro, y eso los niños no entienden, que es una serie para adultos. Eso no es problema a las series, sino es más bien que se dejen ver ese tipo de series a diferentes tipos de edades. Primeramente, quiero afirmar lo que es obvio para mí. Este programa, estoy seguro, no es necesariamente para los niños. Porque estoy seguro que existían varias escenas de gorre, varias escenas de sangre y todo eso. Entonces estoy seguro que este programa no es necesariamente para los niños. Al menos en Estados Unidos, este programa es para adultos, para personas que tienen más de 10 y 8 de edad. Entonces, ¿qué clases de padres de mierda permiten varios programas como así para los niños? Miren chicos, no soy necesariamente una persona con muchas responsabilidades, ni una persona que es un padre de un niño para nada, porque no soy necesariamente listo para esta clase de responsabilidades. Pero al mismo tiempo, es importante decir que esta clase de programa no es necesariamente para los niños. Y para decir que existen varios, no lo sé, programas para bloquear varios sitios no son para los niños para nada. Entonces, ¿por qué es tan difícil para usar esta clase de software, para bloquear esta clase de programas, esta clase de sitios para los niños? Porque para este día de hoy no es tan difícil para nada, porque hay varios software como así en la tele, en la computadora. Entonces, ¿dónde están los padres de bueno? Otra noticia más que siempre estoy haciendo escuchando todos los días en varias partes del mundo, es que verdaderamente los niños quieren replicar todos los juegos perigosos en la vida real. Y bla 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 bla. El juego que se llama Luz Rojo Luz Verde siempre ya existía antes de este programa, entonces es muy curioso para ver varias reacciones en todas las partes sobre este juego en particular, porque cuando era niño, este juego siempre fue popular entre los niños. Entonces, este programa no es necesariamente evidencia que los niños quieren replicar las acciones dentro de este programa. Y no solo eso, porque esta clase de argumento era muy popular entre muchas personas religiosa y conservadora, y básicamente los argumentos que hacen lo pasado fueron que los videojuegos, la música de rock y varias cosas más, se pueden causar violencia en la vida real. Y por supuesto, existían varios estudios, particularmente de la Universidad de Oxford, y no había evidencia para nada para mostrar que hay varias conexiones entre los dos. Para terminar este tema, quiero decir que tengo muchas ganas de ver más programas y películas de Coría del Sol, porque no estoy muy familiar con este clase de programas y películas de este país. Aparentemente los shows y no sé películas fueron excelentes, ya veo muy poco contenido de este país, pero estoy más familiar con contenido de Japón, mucho contenido de artes marciales en China también. Entonces, tengo muchas ganas de ver este programa después de todo eso. Pero que opinan chicos, dímelo en los comentarios y hasta la próxima vez. Hasta luego. El es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro así que es el mejor. No lo cuidaría por ningún nadie, porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Cryer así que siéntate. Él es nuestro amigo Styler, él es nuestro amigo Styler, él es nuestro amigo Styler.